Música Música Soy pura mexicana y nunca me he dejado Si quieres informarte la historia de mi vida Que México es valiente y nunca se ha ganado Viva la demostración también la libertad Música 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 ¿Wantos a la permanencia de Dios? Buenas noches y que tengas Salvo y la alegría Soy pura mexicana, por eso soy respuesta Y México no quiere, que tenga que servir Mi vida se la preso, al lado del lado Y como huevo de nada, yo te la quiero dar ¡Viva América! ¡Viva América! ¡A toda la felicidad de Dios! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América!